Cuando te recuerdo Yo me pongo muy triste Cuando te recuerdo Yo me pongo muy triste Es porque te quiero Con todo el corazón Es porque te quiero Con todo el corazón Escucha vida mía Esa es mi canción Escucha vida mía Esa es mi canción Si me quieres cariño Te acercate un poquito a mí Olvidemos los regores Que tiene tu corazón Al van todos a bailar Este mismo tropismo Con el grupo selvago Alera tu corazón Al van todos a bailar Este mismo tropismo Con el grupo selvago Alera tu corazón Alera tu corazón Alera tu corazón Cuando te recuerdo Yo me pongo muy triste Cuando te recuerdo Yo me pongo muy triste Es porque te quiero Con todo el corazón Es porque te quiero Con todo el corazón Escucha vida mía Escucha vida mía Esa es mi canción Escucha vida mía Esa es mi canción Si me quieres cariño Esa es mi canción Al van todos a bailar Olvidemos los regores Que tiene tu corazón Al van todos a bailar Este mismo tropismo Con el grupo selvago Alera tu corazón Al van todos a bailar Este mismo tropismo Con el grupo selvago Alera tu corazón Gracias por ver el video.